Pues amigas, amigos, buenas noches. Constituido por aquí en lo que es la terminación casi de la calle Abasolo, en su entronque con el callejón del Prado en la ciudad de Pénjamo. Pues esta noche, amigas, amigos, los vecinos nos están reportando de una balacera. Acudimos de inmediato al lugar y pues ya podemos observar a los primeros respondientes en este tipo de acciones. Los elementos de la policía municipal que como siempre los primeros, los primeros en llegar a este tipo de eventualidades. Pues efectivamente, amigas, amigos, se ha acordonado ya aquí la zona. Aquí está la consabida cinta amarilla. Ahí donde aprecian ustedes aquella motocicleta, pues fue colocada otra cinta más abajo. Al terminar aquí lo que es la calle Abasolo, pues se colocó la otra cinta. Observamos pues un buen número de elementos de la policía municipal custodiando esta zona. Lo que yo llamo en ocasiones el teatro, el teatro escenario, pues de estos hechos. La calle, amigas, amigos, pues ha sido prácticamente desalojada en cuanto hace a, pues personas curiosas. Había muchos curiosos hace un momento, ya fueron pues desalojados. Ahí pues observamos a la patrulla haciendo movimientos. Ya avanzó hasta lo que es la colocación de la primer cinta amarilla. No tengo la visibilidad para, pues detectar si más atrás de la patrulla hay más cintas. Quiero pensar que sí, ¿eh? Miren, enfoco, enfoco en estos momentos, pues lo que es la parte que está enmayada de lo que corresponde, amigas, amigos, a la zona federal que se localiza hacia la parte oriente del Santuario de los Remedios. Observo por ahí a un elemento que pues acude, acude por ahí a interrogar a algunas personas. Por allá también, pues uno de los vecinos, pues platicando por ahí con los elementos, haciéndoles indicaciones. Pues está a la espera de que arriben elementos de la poliministerial, que vengan, que vengan en un momento dado, pues a levantar los posibles indicios, los indicios que pudieran haber quedado esparcidos en lo que, pues es el piso, en lo que es el pavimento, tales como, pues casquillos, casquillos de balas, de arma de fuego, que pudieran estar esparcidos, pues aquí en el piso. Y pues nos da mucho gusto ver la forma, la capacitación que guardan nuestros elementos policíacos de la Policía Municipal, que pues están capacitados, se han recibido cursos para enfrentar este tipo de situaciones y aparte de resguardar la zona, pues también ellos están capacitados para proteger los indicios y en un momento dado, resguardecerlos hasta el arribo de los policías ministeriales. Voy a retirarme un poco, creo que van a ampliar la zona de prevención. Miren, afortunadamente, pues no hay lesionados, son los simples disparos que, pues fueron vertidos, ignoramos también por quién, pero pues aquí andan los elementos ya protegiendo esta zona y efectivamente van a ampliarla a efecto de, pues tener más resguardecida la zona. Aquí la unidad. Pues así las cosas, amigas, amigos, tengan ustedes una excelente noche.